Hey, buenas, aquí HOSMAX GAMER Y estamos de nuevo en The Last Story En el octavo episodio, creo, no sé Creo que sí, en el octavo Y bueno, en el último episodio Que fue hace ya bastante tiempo, la verdad Siempre tardo bastante en grabar este juego No sé por qué Estuvimos aquí, entramos en el barco Ya que nos estaban disparando los de... Los del palacio de Lazulis Y como no sabían que estábamos aquí Estaban disparando a los Hurac Y bueno, me metí por aquí, no sé por qué Estaba investigando, a ver si había algo Volveré por aquí Y por aquí Si no me equivoco Ahora va y me pierdo No, aquí fue donde rescatamos a... A Yurik Me parece que estaba ahí encerrado No sé Bueno, ahí está el punto de control Y algo grande tocaba Si no me equivoco Bueno ¿Por qué se mueve tanto la cámara? Vale, esto es una puerta, sí Y esto es otra puerta Vamos a abrir primero esta Vale, está cerrado Entonces vamos a abrir esta No hay nada al parecer Uy, ¿y esa cascada? Sí, es que ahora voy a tener que dar yo Al final le cambiamos No O sí Bueno No, no, no No fue Esta era Esta es Kaleísta Que también a lo mejor le tenemos que cambiar algo El vestido Que no le pega nada ¿Qué? ¿Qué acabo de ver ahí? ¿Hay monstruos aquí? Ah, no, no Que es Mirania A ver Que te voy a mover esto rápido Ahora Vale, ya tenemos a Mirania con nosotros Creo que hay que volver para aquí No se corta ni un pelo, tiene hambre A ver Ahora ¿Por dónde vamos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Volvamos por aquí o qué? Ah, vale, vale, vale Sí, esto ve despacito ¿Se abre sola? ¿No sabes para qué hace falta la llave? Esto me huele a peligro Hostia Una araña gigante No, encima tres, o sea Bueno Se les quita algo de vida Dios, pero nos quitan un montón de vida De acuerdo De acuerdo, o sea Vamos Uy, vamos a coger esta que está bugeada Vale, no O sea que está bugeada Y creo que está bugeada o algo Sí, la matamos sin nada Sí, que no se mueven las arañas Bueno A lo mejor disparan a distancia Sí Creo que sí Disparan a distancia A ver Eh, voy por aquí Vamos a hacer el combo este de ataque Ahí, perfecto Ahora que tenemos el atributo de fuego Bueno, ya se lo cargo de agra Vale Calista y Yurik Subiendo de nivel al No sé Esto se puede activar así Para la cara Vale Ah, mira Eso de arriba Era lo de ¿Cómo se llama esto? Lo del vendaval Lo de la habilidad Vamos a subir Vale Sube más rápido Si puede, claro Uy, uy, uy ¿Y que ahora se va a pegar un susto? Ah, vale No O sea que se va a pegar un pedazo de susto Ay, no No, espera Encima Ah, vale Estamos detrás de caja Y como lo traigo Con el magnetismo Eh Buscar Z A ver Activa esto A ver si te puedo ocultar Para hacer el asalto En un espacio tan cerrado No me sale bien Dios Super combo Vale Dagran y Yurik Eh, nivel nuevo ¿What? Del nivel 8 al nivel 10 Acabo de ver Magia de pollo Reverso Invierte los círculos mágicos enemigos Convirtiendo Los de curación Vale, vale Ok, ok Vale Filogurak Y 550 Ah, mira ¿Qué hay aquí? Ah, un cofre Gremas Bueno Ya tengo bastantes De esta Vamos a hablar Con este tipo ¿No? Polvo de burak ¿Qué es esto? Ni idea Vamos a abrir El otro cofre Y bueno Yo estoy nivel 14 Calista el 12 Dagran 14 Yurik es el más bajo De todo Y después Mirania Y después ¿Por aquí? No, por aquí no Por aquí Sí, por la puertita Vale Podría A ver A ver A ver ¿Cómo lo hago esto? No me había visto Y eso Que estoy aquí Justo al ladito Bueno Ladito No me entienden Voy a disparar Un anti-mago A ver Si le hace algo No Mejor me pide el de plátano Para reírme A ver si la pisa No, tío La lancé muy lejos Vale 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 Voy a bajar por aquí Y Voy a intentar acercarme A su espalda Bueno Sí Ah no Claro Que ahora Claro Es que Llama más enemigo Si lo pillamos Queremos que haberle matado Desde ahí Vale Eso no sabía Yo Esto no explotará Mi mano Pero No Venga Hasta un combito De esos Que me encantan a mí A ver Mi irania Está muerta Correa Uy Calista También Calista Hostia ¿Y eso? Si no Puse en el botón Tengo que matar Joder Se me está Escapando Todo Ahí Perfecto Voy a intentar Cargarme Al salnador Este Dios Que son Un montón Contra mí No 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 De momento Voy bien Muy bien Voy bien Recoger Esto Set Oh Mira Set De cuarza De la Azulis Vale Más Gol Por aquí Eh Desapareció Eso Que se me grababa y son ladrones Hay arqueros de flechas para guisantes, eso no me gusta, el hechicero la verdad me da igual porque me lo puedo correr luego, pero los arqueros están donde estamos nosotros, aquí y voy a poner a un arqueros 1 y... vale pero aquí va todo bien, eh cogelo el oro, cota pesada, esta no me suena, creo que la tiene alguien pero no se que y por aquí no se cayó el otro y vale, la bomba, sale un subido de nivel y ya está y aquí, bueno más gold, vamos oro y más por aquí si me dejan recogerlo vamos a desaparecer y luego vamos a hacer este descanso de la caja de la capta y luego vamos a atacar el caja de la capta ¿me entiendes? bien, vamos tengo que decir también que este es el primer episodio que grabo desde... o sea, de las stories que grabo desde el nuevo ordenador o sea, que a lo mejor puede que vaya hasta mejor no, o sea vale y logro que rápido ay, aprendí a cargarme a la gente tenés que atraerlo con la flecha y después le haces el asalto vale, ok, ok bueno, todos escondidos ahí ah, mira, una puerta si la abro mmm ah, vale, que esto es para mejorar las cosas mmm a ver, esta es la de Sion, me parece, la espada asesina la puedo mejorar voy a mejorar voy a mejorarla, sí ataque e inflige muerte súbita eso me mola bueno eso ya está eh, paranoia bueno y la clave de obra la voy a subir también un poquito más filo del picaro, yo creo que necesito bastante después, el otro filo del picaro vale vale así la voy a dejar de momento alguna más la ballesta básica uh, o sea, tengo que tener los objetos necesarios cuerda de arco ferica mmm, tengo que ver cómo se consigue eso la daga tengo que conseguirla sí o sí o sea mejorarla sí o sí y después estas daga yo así que tengo que mejorar cosas estas las dejo así al 2 que es el arma secundaria del del mago y el otro y eh que es esto ah, tengo que tasarlo primero esta espada y las armaduras se crea más corajera las que yo tengo eh, eh bueno, necesito cobre de enomo que no tengo con lo cual esto ya terminamos vale, hay dios puertos vamos a coger la de la izquierda porque la derecha seguro que es la buena lo sabía la derecha siempre es la buena vale, por aquí no hay nada ah, mira, un punto de guardado vamos a guardar aquí todavía no voy a terminar pero bueno por si acaso perfecto chan, 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 chan habrá aquí algún boss puede que sí te lo tiré a patada ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ostia, no, espera te están avanzando desde aquí ¿y eso tío? creo que sí que este es el boss vale a ver como lo atacamos voy a probar la técnica de asalto no no a ver uff ah bueno, pero aquí dentro del círculo me arregen no mierda a ver a ver pero es que aquí vale, que puede puede paralizar y todo no le hace efecto el asalto el asalto espérate, déjame mantener pulsado no le hace efecto, el asalto espérate, déjame mantener pulsado bueno, no pasa nada que tome un círculo vale, tiene que haber alguna estrategia para cargarme de este monstruo no 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 lanza espina aclaro y si hago así cuando las lanza puede ser a ver donde está la granja está por aquí a ver, debo dispersar la magia la que lance, claro o sea, cuando la lance vale esto me está ya molestando lo de las spin bien si claro, si no la esquivan cuando se tira vale, círculo sagrado bien, tenemos la barrera es verdad pues puede que nos sirva la magia vale, ahí ya no tenía la barrera se fue el círculo vale, a ver mejor que venga por mi mira, mejor así, círculo sagrado y luego círculo de llamas si es que consigo darle, creo a ver mira, 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 mira yus cuantos golpes como hice eso? como hice eso? no sé ah, creo que sí que... bueno ahora no, que ahora me dio ahora no, pero cuando está de pie, creo que si lo ataras hacia atrás se cae y puedes hacer esto ahí, ahí, perfecto, sí, sí, es lo que yo pensaba vale, vale, vale vale, vale, vale ya sé cómo cargármelo perfecto es que todo tiene un ataque o sea, cuando ya sabes la táctica es súper fácil cargártelo what? ostia, ostia como hizo eso? vale, eso es nuevo, eso es nuevo digo que se está cargando medio a medio de esto vale, queda Kalista Kalista, donde está? Kalista, Kalista vale, vale, vale a ver el círculo de llamas corre vale, es cuando hace el giro es cuando hace el giro cuando puedo darle o sea, que si eres tan amable de hacer el giro, por favor adiós Yurik no es aquí, es aquí dale ah, tío tengo la... me voy a quitarme... bueno, se quito solo voy a ponerme primero la barrera para que no me afecte y luego eh... si quiere hacer el círculo claro voy a ir otra vez a la barrera y... no se supone que tengo ayuda ahí lefty, sí sí, perfecto, perfecto dale, dale ahí, perfecto trepa, trepa venga, dale matro, matro claro antes tenía el fuego y tenía como una especie de bodo o sea, que necesitaré usar otra vez el fuego tenemos que cuidar de Yurik ya que... le queda nada o sea, le queda muy poco dios, tío es que eso nos mata a todos y no sé qué hacer en ese ataque pero... huye, tío o sea, corre para otro lado vale bien pude salvarme a tiempo para combate este ya no se puede revivir dios, tío espérate intenta hacer... vale, no tienes ningún círculo perfecto a ver a ver si puedo ser vendaval vale, la barrera y ya está sí, perfecto ahí, ahí venga, dale trepa, trepa dale uy, quizá media pantalla ahí ah, que es la columna, claro vale, sólo queda una, sólo queda una vamos, vamos, vamos vamos, vamos uy, tanto llega la banda de expansión a ver, a ver si se quiere cam... cambiar la cámara, claro necesitamos el poder de Kalista para esto o sea, la gran tú eres el que tiene más vida o sea, que te vamos a dejar ahí perfecto, ahí a ver si quiere hacer el círculo sí perfecto, vale, ya me lo cargo ya me lo cargo de esta vez muere ya está, muertos por fin ay, sólo sube de nivel Kalista bueno, aunque aproveches mucho su círculo pensaba que iban a subir todo porque ya que era un boss grande ¿y qué pasó con el Capitán? mmm capítulo 12 el busque de los mercenarios bueno, supongo que ahora podemos finalmente volver a Lazarus esperaba que Serena y Lowell está tan preocupada de Lazarus en realidad pensaba de intentar perseguir al resto de la flota de Garak ¿qué? no estoy fuera para matar a todos o elegir una lucha pero si pudiéramos encontrar su base de operaciones eso habría realmente impresionado a la Count bueno, al menos nos sorprende pero en serio, tengo que decir es una lucha contra la flota no, Dagram está correcto no podemos perder esta oportunidad perdóname ¿puedes preocuparte si te acompañaste? ¿eh? quiero ayuda por favor prometo que no voy a hacer algo estúpido Dagram creo que deberíamos dejarla venir sí sí es tan cruel que te obligarías a las dos de ellos a decir goodbye después de todo esto no lo he pensaba no lo he pensaba es bien conmigo Serena y Lowell no están aquí así que necesitamos toda la ayuda que podemos tener bueno 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 yo me estaba fijando más que nada al tío este que se ve aquí de fondo que se veía está yendo para todos lados mira yo lo guato fue bueno vamos a ver hay inspección que hay por aquí arriba mira el punto guardado o sea que lo vamos vamos a dejarlo por aquí pero vamos a hablar antes con esto solo esta tienda uy perdón te empujé ostia que se puede empujar bueno tienda bueno intercambiar ah esta es la tienda de tintes aquí es donde se pueden comprar los tintes tinte rojo tinte amarillo bueno no tengo los necesarios bueno vale ahora lo que me queda de tiempo que son tres minutos voy a cambiarle el atuendo a a los personajes o sea a ver ah bueno solo puedo a los que están aquí serio vamos a probar el rojo a ver como queda que me pica la curiosidad uy no no esto queda fatal o al menos no pega con este mejor así la gran se lo dejo tan cual o sea paso de cambiarle nada no se lo ponemos rosica no no creo que ninguno pegue este puede ser puede ser puede ser este bueno a dejárselo así y bueno vamos a guardar ya la partida espero que os haya gustado este episodio y voy a seguir con la serie claro que sí bueno voy a guardar aquí así que voy a guardar ok así que nada like favoritos suscríbase y hasta la próxima adiós chau chau